Buenos días, señorita Camila. Disculpe la demora, era que me estaba bañando. No se preocupe, pero vamos al grano. Vine a buscar el dinero de la renta. Me imagino que lo tiene listo. Claro que sí, señorita. Usted sabe que es el primer mes que yo vivo aquí en esta casa y yo soy una persona que paga muy bien. Aquí están los 10 mil pesos. Espérese, Juan. Un momento. ¿Cómo 10 mil pesos? ¿Ustedes acaso no leyeron el contrato? ¿Son 15 mil pesos? ¿O usted cree que este apartamento tan grande y lujoso va a valer 10 mil pesos? Señorita, mire. Estoy consciente que no leí el contrato, pero cuando hablamos quedamos en 10 mil pesos. Mire, señor. A usted le pueden decir 5 y lo que vale es lo que diga el contrato. Así que tiene que buscarme 15 mil pesos. Pero... Que eso es lo que vale. ¿Es en serio, Camila? Yo puedo llamar a mi esposa que está ahí llena de vida, que fue delante de ella, que hicimos el contrato, que hablamos. Bueno, pues llámela. Y de una vez que traiga el contrato para que usted vea que es así. Está bien, déjeme llamarla. Esmeralda, mi amor. Tráeme el contrato, por favor. Camila, es que yo no creo lo que usted me está diciendo todavía. Pues créalo. Mi amor, aquí está el contrato. ¿Y qué es lo que pasa? Buenos días, señora. Buenas. Mi reina, es que Camila me está diciendo aquí que debemos pagarle 15 mil pesos mensuales. Y tú sabes bien que fue 10 que quedamos, 10 mil pesos. Pero yo recuerdo, señora, que usted nos dijo a los dos juntos que eran 10 mil pesos que iba a alquilar el apartamento. Señorita, ahí está el contrato, tal como lo dice. Revisa el párrafo 2. Sí, mi amor, mira. Lo dice ahí 15 mil pesos. Pero es que lo que hablamos fue de 10 mil, ¿usted lo sabe? Señor, ¿de qué manera? Es que le voy a decir. Yo le puedo decir misa a usted. Y lo que vale es lo que usted firmó ahí. Nosotros confiando en usted, confiando en su palabra. Mire con lo que usted nos salta. Nosotros no tenemos ese dinero para pagar un apartamento de 15 mil pesos. Yo no tengo que ver con eso. Así que miren a ver cómo ustedes me buscan ese dinero. Pero que no tenemos, señorita, por favor, entienda. No tengo que ver, Juan. Es más, nosotros lo que podemos hacer es dejarle ese apartamento e irnos. Pues aproveche y lee el contrato completico. Porque si decide dejar el apartamento, me debe pagar el 50% del dinero. Y vengo después a buscar el dinero completico, que lo sepa. Mi reina. Pero esta mujer, ¿y es en serio? Tú ves, Juan, por esa misma razón, yo siempre te digo que lea las cosas antes de firmarlas. Mira ahora, ahora tenemos que pagar 15 mil pesos que no tenemos. ¿Y tú me estás echando la culpa a mí? ¿Y tú leíste? ¿Tú tampoco leíste? O sea, son los dos que tenemos culpa. Sí, Juan. Pero ¿debemos de siempre leer las cosas antes de firmarlas? Está bien, mi amor. Pero yo voy a llamar a mi hermano Abel, que es abogado y sabe sobre eso. A ver qué me puede decir. Sí, dale, no demores en eso. Date rápido. Mi hermano, ¿y entonces para qué me estabas llamando con tanta urgencia? Abel, te llamé porque tengo un inconveniente aquí con la dueña del apartamento. Resulta que pactamos un precio y ahora ella me dice que es otro. Pero eso me pasa a mí por no leer. Pero ¿cómo así, Juan? ¿Y cuánto dinero es que ella te está pidiendo por el apartamento? Abel, ella me está cobrando 15 mil pesos y pactamos en 10. Entonces te llamé para ver qué podemos hacer. O sea, todo ese dinero de diferencia, Juan. Yo siempre te he dicho a ti que tú tienes que leer todo lo que vayas a firmar antes. ¿Dónde está el contrato? Mira el contrato aquí. Sí, déjame ver, Juan. Yo no sé para qué tú te pones a firmar cosas sin leer. Tú sabes, mi hermano, uno confiando en gente. Pero mi esposa estaba ahí esmeralda y escuchó claramente cuando acordamos 10 mil pesos. Así que yo te llamé porque necesito que me ayudes. Sí, claro, Juan. Yo entiendo lo que me estás diciendo. Pero mira, aquí en una de las cláusulas dice claramente, oye, en la tercera. El inquilino se compromete a pagar la suma de 15 mil pesos dominicanos mensuales. O sea, Juan, que tú firmaste y tú estás de acuerdo con lo que dice el contrato. Tú tienes que pagar eso. Si no, te van a cobrar el 50% de los depósitos que tú hiciste, Juan. No me diga eso. A ver, no me diga eso. Que yo lo que quiero es soluciones. Mira, ella se llama Camila Soler. No sé si tú la he escuchado. Camila Soler. Bueno, si ahora que tú menciones ese nombre, como que la he escuchado. Pero yo voy a investigar a ver por qué ella no puede hacer eso con sus inquilinos. Permiso, bendición, tío. Oye, papi, yo necesito que tú me des 5 mil pesos para pagar la ropa y la mensualidad del valet. Ay, mi niña, eso va a tener que esperar. Porque el dinero te lo tenía junto ahí, pero voy a tener que pagar el alquiler con eso. Ay, Dios mío, papi. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Porque yo tengo una presentación este fin de semana. Lo siento, mi reina, pero vamos a tener que posponer eso. O ver si lo consigo por ahí prestado. Bueno, está bien, papi. Mira a ver lo que tú haces para que lo consigas. No te preocupes, princesa. Vamos a ver qué se hace. Está bien. Sí. Dios mío, mi hermano, mira las situaciones que tengo yo ahora. Vamos a ver qué hacemos para conseguir resolver esto. Claro, Juan, yo voy a ver qué hago. Porque poniéndome en tu posición, me imagino lo difícil que debe de ser para ti. Tú que no ganas tanto dinero pagar un apartamento como este con 15 mil pesos. No, así no se puede, Juan. Así mismo, mira, ve. Ayúdame ahí, por favor. Te llamo porque tú eres mi hermano y tú sabes de leyes. Claro que sí, por algo soy abogado, dime. Mira, mira el contrato ahí, vamos a ver lo que hacemos. Está bien, brother. ¿Hablamos? Sí. Mi vecina, ¿le gustó el café que le colé? Claro que sí, Marta, estuvo muy bueno. Claro que sí, Marta. Usted sabe que en cualquier momento podemos volver. Saludo, mamá, ¿cómo está usted? Saludo, mi hijo, dime a ver. Vecinas. Saludo. ¿Cómo está, vecino? Todo bien, gracias a Dios. Mire, vine a buscar los aguacates. Están allí adentro, mi hijo, los aguacates. Oye, ¿y cómo te ven tu apartamento? Porque es grande y bonito. Ay, mamá, mire, no quiero ni hablar de eso. Porque no sabía que la dueña del apartamento donde vivo, Camila Soler, iba a hacer eso, engañar a sus inquilinos. Ay, Dios mío, Juan. Discúlpame que me meta que no es conmigo la conversación. Pero ¿cómo usted se atrevió a alquilarle a esa mujer, Camila Soler? ¿Usted no sabe en lo que usted se metió? Ay, sí, Juan. Nosotros le alquilamos un apartamento a esa mujer y tuvimos que pagarle de más por no leer el contrato. ¿Cómo? O sea, que ella está acostumbrada a hacer eso a los inquilinos. Yo pensaba que era conmigo nada más. Mire, así mismo. Y lo peor de todo es que después que ese contrato está firmado, no hay marcha atrás. Y usted tiene que pagarle lo que ella diga y lo que dice el contrato, claro. Pero eso mismo fue lo que me pasó a mí, Vanessa. Dios mío, pero ¿usted sabe algo? Las cosas no se pueden quedar así. Tenemos que hacer algo. Yo la voy a necesitar a ustedes dos para armar un plan para desenmascararla a ella. Por supuesto, Juan. Tú cuentas con nosotras para lo que sea. Claro que sí, Juan. Nosotros la acompañamos porque esa mujer está acostumbrada a eso y hay que ponerle un alto ya. Está bien. Yo de aquí voy a ir a hablar con mi abogado a ver qué él recomienda. Bueno, pase buenas tardes y disculpe que me metí en su conversación. No se preocupe, que ha sido una solución que usted hablara. Gracias, vecino. Se me cuidan. Mamá, mire, ¿por qué esa mujer nos está engañando a nosotros ahora? Bueno, mi hijo, usted tiene que investigar esto, pero vamos a buscar el aguacate, ¿verdad? A ver, mi hermano, vengo de donde mamá que estaba buscando estos aguacates y me encontré allá con dos vecinas que están pasando la misma situación que he pasado yo con Camila Soler. Ok, Juan, mira, yo estaba por llamarte para decirte algo que investigué de esa persona y me di cuenta que ella está acostumbrada a hacer eso porque el esposo de ella vive en otro país y ella alquila y renta casas para quedarse con más dinero del que ella dijo que tienen que pagarle mensual. ¿Cómo? Claro que sí. Y entonces, a ver, ¿qué tú crees que podemos hacer? Tú que sabes de leyes, ¿por qué esa mujer hay que desenmascararla? Bueno, mira, lo que vamos a hacer es que tú la vas a llamar como que le vas a pagar para cuando ella vaya allá nosotros resolver eso. Eso se va a acabar, Juan, ya. Ah, pues eso es lo que hay que hacer, mi hermano, porque yo no puedo con esa situación. Claro que... Yo le dije a ella de 10 mil pesos y ahora salta que 15 y así no. Wow, eso es demasiado dinero, mi hermano. Ya tú sabes, mira, yo pasé por donde mamá y me dio unos aguacates, ¿tú vas a querer? Ah, dame uno entonces, Juan. Oh, pero qué grandes están. Sí, son de los buenos. Juan, pero esos aguacates son pepe nol. Sí, ¿tú sabes de la mata que está atrás en el patio? Wow, bastante grande. Está bien, lo voy a poner a madurar y tú me llamas. Está bien. Sí. ¿Pero ya qué será que viene Camila para acá? Que no sé a ver. Oh, ¿y ustedes qué hacen aquí? Señora Camila, ¿y usted se atreve a dirigirnos la palabra después de lo que nos hizo a nosotras? Homairis, pero yo no tengo la culpa que ustedes no hayan leído el contrato, porque a ustedes cualquiera le puede decir misa o decirle que son 5 mil pesos, pero al final lo que tienen que pagar es lo que dice en el contrato. Ok, pero mira lo que está diciendo Camila. Ella piensa que se va a salir con la suya. Ya la estoy grabando aquí para tener evidencia de lo que ella hace con sus inquilinos. Oh, pero mira qué bien. Ahora sí lo admite, ¿verdad? Sonría mucho, porque a usted las cosas no siempre le van a salir como usted piensa. Claro que voy a sonreír, porque ese engaño que yo le hice a ustedes fue el mejor del año. ¿Eso les pasa por no leer lo que firman? Así mismo, y prepárese que eso no se acaba aquí. Eso piensan ustedes, ahí las dejo. Yo le voy a hacer un cuento. Está muy creída ella. Déjala quieta que ya se le va a acabar el cuentico ya. Dígame Juan, espero que me tenga los 15 mil pesos completos, aunque pensé que me llamaría más temprano. Juan, pero ¿y qué es esto? ¿Esto está vacío? ¿Usted me tiene de relajo a mí? Claro que sí, Camila Soler. Hace mucho que vengo siguiéndole los pasos, y eso es lo que usted se merece por estar engañando a todos sus inquilinos con el dinero de las casas. ¿Y quién es usted? Y mire señor, yo no estoy engañando a nadie. Yo simplemente estoy cobrando lo que el contrato dice de mi apartamento. Juan, escúcheme bien, aquí yo tengo evidencia de cuando usted estaba hablando con inquilinos que usted tenía anteriormente, y todo lo que usted hacía era robarle el dinero, mire ahí donde están. Y nosotras somos testigos y afectadas también de esa situación. Para que lo sepa Camila, y mire el video aquí donde lo tengo grabado, y ahí todo lo que usted dijo está ahí. Mire señor, eso no es prueba suficiente para afectarme a mí, y yo no voy a devolver ningún dinero, que lo sepan. Mire, más evidencia de ahí no se necesita, así que prepárese para que devuelva todo el dinero que le ha robado a los inquilinos que usted tiene todo este tiempo. Ya yo le dije que no voy a devolver nada. Policía, ah. Pues como usted no quiere devolver nada, venga, vamos para el resort que le tiene preparado a la justicia. Exactamente, así es. Usted... Dile un permiso ahí, por favor. No saben lo que están haciendo. ¡Me las van a pagar! Asimismo, llévensela, mi hermano. Qué bueno que se hizo justicia. Juan, tú tienes suerte de que tenemos testigo ahí, y de que yo pude grabar eso, pero mira, para la próxima, tú tienes que leer todos los documentos que tengas que firmar. Asimismo, no me vuelve a pasar, de verdad que no. Bueno, y prepárate, que ahora que viene un proceso también, eso no así, de la noche a la mañana. Está bien, lo bueno que había testigo, y que no era yo solo que estaba en eso. Ah, bueno, está bien. Vanessa, hijo Mayre, muchísimas gracias por la participación sin ustedes. Esto no se va a poder hacer. Asimismo, gracias.